Del 1 al 15 de febrero son las fechas marcadas en la agenda de la Secretaría de Educación para llevar a cabo el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2019-2020 en educación básica. La propia Ley de Educación del Estado de Durango, que se deriva en reglamentos, determina que el periodo de preinscripciones va del día 1 al 15 de febrero. Estamos ya en la antesala de este mes. Por supuesto que los planteles se disponen, se preparan para recibir las solicitudes de preinscripción. En esta etapa preparatoria es importante que los padres de familia que tienen el interés de llevar a sus hijos a alguna escuela se acerquen a preguntar sobre los requisitos, sobre los documentos que en este sentido se requieren. Es importante precisar también que las escuelas no pueden condicionar las preinscripciones. La demanda supera la oferta en instituciones de prestigio, pero hay espacios para todos en las escuelas educativas y todas son de buen nivel, así lo señaló Marco Aurelio Rosales, representante de la Secretaría de Educación en el Estado. La demanda supera a la oferta. Tradicionalmente hay escuelas prestigiadas. Nosotros sostenemos firmemente que todas las escuelas de Durango son prestigiadas. Aquí sería muy importante determinar que la mejor escuela sin duda es la más cercana a su domicilio, la que puede ubicarse en el cuadrante donde ellos viven y buscar la escuela más próxima.